¡Suscríbete al canal! Por eso pues la cajita está tan mona Por cierto, bueno, un juego 2 a 4 jugadores De 30 a 45 minutos y 12 años en adelante La dominación mundial a través de las palabras Vamos a ver que tenemos por aquí Aquí tenemos un token de policía Que creo que es el contador de rondas Y aquí tenemos pues cepelines Para los 4 jugadores Colores más raros, ¿no? Para ser colores de jugadores Voy a abrir unos Vale, estos son pues una especie de marcadores Estos cepelines O son submarinos Creo que eran cepelines Creo que en el vídeo que vi Son cepelines Son los globitos estos que van volando por ahí Pues estos son marcadores Que iremos poniendo pues sobre las cartitas Vamos a ver qué más tenemos Sí, efectivamente esto es una promo Porque esto está lleno de losetas ya destroqueladas Pequeñas cerrellitas Y aquí tenemos losetas Vale, es un juego que no tiene cartas Solo tienen losetas por lo que parece Vamos a ver Robado Estena del crimen No pasar Y aquí tenemos pues las letras Vale, en este juego pues vamos a ir teniendo que formar palabras Y robando No sé para dónde va para acá Qué bien huele Sí, huele bien, sí Y robando pues las letras Ya veremos cómo Y estos son pues promo Una promo Que no tengo ni idea de qué es Esto no me lo he visto A ver Artefactos misteriosos Vale, son todos iguales No lo sé Más letritas Y más letras Todos son letras Letras Sí, todos son letras Ya veremos Y tenemos Ah, bueno, las instrucciones Que están aquí ¡Stop! Bueno, para No te quemes tu precioso cerebro No Las celdas del cerebro Leyendo este reglamento Mira nuestro vídeo Es como aprender a jugar Vamos a ver Que yo ya lo he hecho Ya he visto el vídeo Aquí tenemos el reglamento Está en inglés Eso sí Pero el juego es independiente Bueno, no es independiente El idioma Pero casi Tiene que ser palabras en inglés ¡No! Palabras en español Pero esto que son Tiene que ser palabras en inglés Esto que son los Ucranianos No compréis el juego ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ucranianos? ¿Por qué? Yo que sé El primero que se me ha venido a la cabeza Ruso, cráneanos Yo que sé Japoneses, chinos Bueno, estos son los tableritos De los jugadores Estos pues son Distintos tipos de jugadores Creo que está El modo normal Que son todos iguales ¿Vale? Este es el tablero de rondas Donde se pone el token de policía Y creo que por este lado Ya sí que son distintos Con distintas habilidades Creo, ¿vale? Tampoco me hagáis mucho caso Y luego aparte Pues bueno Tienen todos poderes especiales De cuando Usas una Usas una letra Mira cómo le brilla el ojo Son súper malvados Es que nosotros Lo que vamos a ser Son súper villanos Que vamos a ir Robando letras Qué interesante A mí me mola No, no, sí A ver Si no digo que en juego esté mal Digo que es Robar letras Los tontos son los que roban Diamante y dinero ¿Para qué robar diamantes Pudiendo robar letras? Pudiendo robar letras Hombre, porque es la dominación Del mundo a través de las palabras Sí, sí Además es lo que se va a dar Y bueno Y esto es Word Domination Esperamos que os haya gustado el vídeo Muchas gracias Y un saludo Adiós Adiós Adiós